Música Estoy agradecida con la ayuda que le da mi hermano Gracias al doctor, gracias a todos los colaboradores Muchas gracias por estar viniendo a ayudarme Música Aquí estamos en el centro de Olavo Pozuelo Continuando con las campañas de todas las semanas Y toqueles en esta oportunidad Acá en este sector Y bueno, es lo más alejado del distrito Doy primeramente una gracia al alcalde Por haber ayudado para vernos a los niños Nuestro turismo y al vaso de leche también que han traído esta campaña Gracias a ellos estamos aquí y seguir por adelante Música Yo creo que aquí con la participación Lo que es el centro médico de Chincha Baja O por el médico de medicina general Acá el doctor Ayala y todo lo que es la famosa de leche Todo lo que esto se viene desarrollando toda la semana En diferentes sectores en los cuales vemos la participación reactiva de la población Ven, vengamos acá A veces por diferentes labores A veces nos pueden asistir al centro de salud O al centro médico Así que por eso En esa programación, ese programa que se tiene Tal vez que haya sacado que se acabe por suelo Nosotros venimos acá Ya que yo no puedo llegar realmente por tiempo Con otros motivos Y ese es el objetivo que buscamos A través del programa Y muy agradecido por esa participación masiva Que el sector Que se está viendo la semana semana Música Música